Los hombres adultos tienen casi el doble de probabilidades que las mujeres de morir de COVID-19, señala una investigación realizada por el inmunólogo de la Universidad de Yale, Takehiro Takahashi. Las respuestas inmunes entre mujeres y hombres son bastante diferentes, no solo en COVID, sino en otras enfermedades infecciosas. Las mujeres son más resistentes y, según el investigador, la biología básica es una de las razones, ya que cuentan con más cromosomas que son esenciales para la función inmunitaria. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres solo uno. Por ejemplo, se sabe que las mujeres montan una respuesta de anticuerpos más robusta. Hay una diferencia en la respuesta al tratamiento o la respuesta a la vacunación. Integradas a la genética están las hormonas sexuales, que también son esenciales para combatir el virus. Y aquí, también las mujeres cuentan con un aliado, del cual los hombres carecen. Se sabe que el estrógeno tiene un efecto protector contra las infecciones. El estrógeno activa células que producen anticuerpos. La investigación publicada en la revista Science hace hincapié en la necesidad de analizar las diferencias entre las respuestas del sistema inmunológico de hombres y mujeres para mejorar los tratamientos y desarrollar vacunas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.